Persecución a toda velocidad por las calles de las Condes y La Reina para alcanzar al ocupante de este jeep blanco que junto a otros delincuentes se habían robado en un asalto a una casa. La velocidad le juega una mala pasada y el delincuente termina chocando en calle Padrultado con Valenzuela Puelma. Vecinos y guardias municipales tratan de socorrer al hombre atrapado en el vehículo pero terminan corriendo del lugar luego que el delincuente saliera por sus propios medios y apuntándolos con un arma de fuego. Y ahí el gallo abrió la puerta segurito, la abrió fuerte y ahí el gallo salió y no hizo así todo. Y ahí claro, yo me di vuelta y me fui y ahí el gallo salió corriendo con el arma apuntando arriba. El delincuente escapa hacia unas casas vecinas donde se ocultó para evitar ser detenido. La persona estaba adentro de la casa, pasó por el patio trasero y como los carabineros lo estaban persiguiendo no tuvo más alternativa que seguir escalando por las paredes y por los mismos techos como tal. Y dicho esto, la persona terminó escapando por otro lado. El hombre logró escabullirse y aparentemente sin lesiones a pesar de la violencia del choque que dejó el jeep inservible. El resto de la banda escapó en otro auto que se llevaron desde esta casa de calle Las Tórtolas en Las Condes. Acá los cuatro delincuentes irrumpieron y amarraron al jefe de hogar, a sus hijos de 23 y solo 11 años de edad. Estar sentado en la cama viendo televisión y aparece una persona apuntándote con una pistola en la cara ven para acá, esa es la primera impresión y con mi hija al lado, que la amenazaron con un atornillador muy grande nos amarraron de pies y manos y empezaron a... se llevaron todo lo que encontraron. Especies que cargaron en dos autos un Volvo y el jeep que terminó chocando en La Reina. Que de repente veo a alguien que cruza corriendo y se siente un estruendo pero gigantesco que fue cuando el auto lo echaron en marcha atrás botaron todo el portón y salieron pero así volando. Los vecinos además reclamaron por la ausencia de los guardias municipales que trabajan en estas casetas. Denuncian que por no ser considerados trabajadores esenciales no pueden estar en sus puestos durante la pandemia. Pero lamentablemente esas personas porque no pueden tener el salvo conducto no pueden venir durante horario toque y queda y eso es algo que hay que arreglar porque hoy día la seguridad es prioridad número uno. Y prioridad también es atrapar a los responsables del asalto. Uno de ellos estuvo a punto de ser detenido pero ni la violencia del choque que sufrió evitó que escapara.